Aquí la información breve, nos enteramos de que Jackie Bracamontes espera a su tercer hijo, así lo revela la revista TV Notas esta semana, lo que demuestra que ya superó los problemas supuestos con Martín Fuentes. Y bueno, y es que hoy la vida le sonríe con la llegada de un nuevo bebé, una persona cercana a la pareja contó como la noticia sorprendió a la guapa tapatía, la revista muestra pruebas. En más información también se dice que desde antes de que se casara con Manuel Velasco ya se especulaba sobre el embarazo de Anaí, pero los rumores ahora se intensifican más por sus declaraciones. En la nueva temporada de Lucky Ladies, la ex RBD aparece junto a su hermana Marichello, a quien le dice a lo mejor estoy embarazada. A sus palabras se le unen las recientes imágenes que ha publicado en Instagram, donde se le ve con blusas holgadas muy lejanas a las ombligueras con la que nos tiene acostumbrados a verla. ¿Estará embarazada? Y también Jackie Bracamontes. Bueno, hasta aquí la información, dejen un comentario, o suscríbanse al canal, compartan este video. ¿Quieres tener la información al momento? Síguenos en Facebook como Alejandro Z Show o Alejandro Z Radio. Dale like, dale me gusta a la página y estarás informado al momento. O bien, ¿tienes Twitter? Sígueme en Alejandro Z Radio. Dame follow y yo también te daré follow, así que agréganos a esa red social. O bien, suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante. Alejandro Z Radio, una red de información de espectáculos.